Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Leo Martínez y hoy estoy súper, súper contento porque no va a estar solo, va a estar acompañado de una persona súper especial para mí y nada más y nada menos que ¡Cristian Angel! Creo que me iba a caer ¿Ah? Creo que me iba a caer Dame un abrazo ¡Oh! Feliz Leo Martínez de estar acompañándote y emocionado por este video que tenemos ya como 3 horas preparadas Estaba un poquito molesto contigo porque tenía 6 meses esperándote Vino una sola vez a Maturín y ni siquiera me encontró que había venido Y luego viene a restregarme que ha dado vueltas por todo el país Bueno, pero lo importante es que a pesar de que estuve 6 meses afuera ya estoy aquí dispuesto Y predispuesto a lo que tenga que pasar hoy en este video que Leo Martínez le va a explicar de qué consiste Bueno, hoy lo que tenemos pensado hacer es un juego que, bien si lo han hecho muchas personas en YouTube, a mí realmente Me pareció que le podemos dar como un toque personal, un toque, el toque de nosotros Es más, lo hemos criotizado Claro, se puede decir que sí Lo que vamos a jugar es, adivina quién soy Yo no soy muy bueno explicando, pero voy a explicar más o menos las instrucciones del juego Y si no me entienden se lo repito El juego consiste, él tiene 10 pegatinas y yo tengo 10 pegatinas Cada una están enumeradas y también tiene del otro lado el nombre de una... Figura pública, un personaje, un cantante, un artista El personaje de alguna serie, de alguna película La cuestión es que yo voy a elegir una pegatina que hizo él Y él va a elegir una pegatina que hice yo De esos personajes En la cabeza En la cabeza de tu contrincante va a estar el nombre del personaje que debes adivinar La cosa es que tengo que adivinar y al mismo tiempo gesticular el nombre del personaje que yo voy a hacer Personificarlo O sea, un poquito complicado Vamos a hacer las dos cosas al mismo tiempo Vamos a personificar y vamos... Pero vamos realmente a lo que nos interesa ¿Y el perdedor? Obviamente, primero que logre adivinar quién es el personaje va a ser el ganador ¿Pero qué pasa con el perdedor, Cristian? El perdedor será sometido a la silla de castigo Donde será retocada una parte de su rostro con el maquillaje vencido de la hermana Delia Si yo pierdo, tú me maquillas Si tú pierdes, yo lo maquillo Pero bueno, nada, vamos a comenzar Bueno, creo que ya hemos empezado a jugar, Cristian, ¿estás listo? Preparadísimo Esta noche te maquillo yo Eso es lo que crees tú Bueno, tú vas a elegir un número y yo voy a elegir un número también ¿Qué número eliges tú, Cristian? 7 Ok Yo escojo El 1 Ahora, el número 7 Ok, dice el número 7 Y tú vas a decir Este es el número 1 No sé si se lograba ¡Ve acá! ¡De tramposo! ¡No vi! ¡De tramposo! ¿Uno? No, no 1, 2, 3 A ver, hay guaca la guaca, lo siento, no salió ¡Aaah! Ajá 1, 2 y 3 ¡Aaah! 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 No es demasiado fácil ¡Perdoné! ¡Aaah! Ajá, ya va Ya va ¡Ketty Perry! O sea Tú, Katy Perry Todos los artistas hacen así, Cristian Por Dios Todos los llorones hacen así Sí, sí, claro Yo cuando lloraba así Bueno, nada Creo que me toca el sillón del rincón Yo voy a tomar de este bol un numerito Que va a decir qué parte de la cara me va a poner preciosa ¡Los ojos! ¡Los ojos! ¡Los ojos! ¡Voy a quedar preciosísimo para salir todas las noches para toda la fiesta! ¡Ja, ja, ja, ja! Creo que a ti te luce el azul Es un color muy bonito ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todo mucho su pasado! ¡Perfecto! Bueno, mi gente, tengo el espejo al revés Vamos a ver qué tal quede 1, 2, 3 Coño Bueno, chicos, ahora vamos con la segunda ronda Yo escogeré el número 4 Yo elijo el número 7 Me lo voy a mostrar Y yo interpretaré ¿Quién quiere hacer esto? 1, 2, 3 ¿Qué? No lo dijiste ¿Qué? ¿Estás loco, bro? ¡Solam! Maduro, maduro, maduro Maduro, maduro El mango que le cae en sí O sea, era Celia Curvo de azúcar Azúcar, azúcar como 600 Yo entendí era sola Era azúcar Bueno, creo que me toca ir otra vez Al sillón del rincón Ok, YouTube, estoy otra vez Aquí en el rinconcito Voy a tomar otro papelito La boca Bueno, la boca Vamos a escoger Me quedo con esto Me quedo con esto Boca paradita Me está echando mucho, Cristian Nooo, no te quedes Okey, chicos Vamos con la tercera ronda voy a escoger el número 55 ay mi amor yo quedé preciosa el número 6 el número 6 es nada más y nada menos que y el número 6 que no tu número 5 el número 6 era yo este es el número 5 el número 6 es nada más y nada menos que ok 1,2,3 ok 1,2,3 que es? mira! no vi, no vi no vi, no vi, no vi ya me bajas ya me bajas ya me bajas, esperes ya se le salió a mi hijo ay no, no no, a ver aaaaaaay, sentí la saliva en la frente ok ok si? el aro, samara este, ajá pero, ya vengo yo, ya va de la sayona ya va de la sayona te puedo decir algo? ajá si, si que lo dijiste antes pero falta el contenido ajá, ajá pero sigue tu, es britney ya va no, pero ya, este britney no, no es britney ajá es por allí, es por allí también tristina aguilera no, más nueva fergie pink, pink no la llorona, la maldición de samara ajá no, estás bien con lo que me dijiste ajá, ajá ajá el aro samara morgan no, pero es menos definido género de la persona, edad edad o sea, es la niña del aro tú eres bien bruto puedo perder, ya perdí ya, perdió el tuyo era naily cyrus bueno, ya sabemos que kritan perdió no, no perdiste, yo gané me vine quién era, pero ¿qué te pusiste? la niña del aro vamos para allá tadaaa me toca a mí esta vez escoger qué parte de la cara vamos a hacer ahhh, dices frente ajajajaj que yo te puedo hacer en la frente vamos a ver voy a ganar esta paleta cierro los ojos no vea escupiste nooo ajajajaj un poquito ay guácala probalo con ore ahhhh nooo guácala ay mi amor yo creo que terminamos esto quedó precioso ay que bello bueno señores ya si quedó mi frente de una a la cuarta ronda bueno yo el 4 y tú el 2 chan 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 y aquí está el número 4 ¿que vienes tú? ay me voy a enseñar me voy a enseñar 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 jajajaj ¿mis venezuela? no una modelo una modelo adineraba eh de azpándalo se avallt es val se espante es una persona persona lo que kerrashen jajajajajajaj ¿sabe que coño es esto? vogue esponja cifonde shoot y la piña eso es una corona el papa de la sirenita ahora me quiera y y ya bueno me toque volver a ir al rincón escogerá que parte de su rostro será maquillado por tercera vez el eterno no te doy más, soy leo ¿peo qué? tiende, eso es saliva, ¿verdad? nooo nooo cada vez que le echa saliva te voy a cumplir es un poquito solo es hermoso va a ver fue la tuya como que de mi ente bello, precioso ¿te gusta? bueno chicos vamos a la quinta rosa esta vez voy a elegir el 2 yo cojo el 8 el 8 es 3 es 1, 2, 3 este este es del agua sirena, la sirenita bionce osea es una mujer embarazada osea que es eso una barriga muy grande Adel se tiene la cara como golpeadita jajaja No, debí haber hecho caso Debí haber hecho caso Algo muy especial para los ojitos de Cristian ¡No! Cierra los ojos ¡No! Ya Yo sé que no quede bien, pero... Ahí voy Este tipo no sabe lo que hace, la verdad que no sé Ok, amigos, llegamos ¡Ay! ¡No! ¡No! Bueno, seriedad Bueno, vamos a hacer un conteo Yo llevo tres rondas perdidas y él lleva dos Eso quiere decir que yo estoy en la difícil, difícil posición de pérdida Puede ser que pierda o puede ser que empatemos Si empatamos, nos vamos a piedra, papel, tijera Pero el que pierda va a tener una foto con esta cara Una semana Bueno, con esta cara no, con aquella Lo que declares con tu boca Yo no voy a perder, yo no voy a perder ¡Replenda! Esta es la ronda del empate La ronda que me puede sentenciar a mí La ronda definitiva, la ronda de todo ¡La ronda que estoy nervioso! Así que vamos a la sexta ronda Yo escojo el número... Tres Yo escojo el número ocho El número tres es... Este es el número... Uno, dos, tres Continúa, pues La estatua de la libertad Shakira La mazucamba ¿Qué es esto? Es así, es así Solo esto Él solamente hacía esto Y no hacía más... ¡Nada! Es una persona... Ponga bien El fue que quiso perder ¡Empasamos! Pero esta ronda perdió, quitan, así que hay que maquillar La mazucamba La mazucamba quién va a ser el perdedor final de este juego, que bastante reñido y justo fue. Sin embargo, quizás se le ocurrió una brillante idea mientras estábamos hablando. Cuéntanos. El perdedor tendrá que subirla a Instagram. Para siempre. Para siempre. Bueno, a... Le dará el recuerdo de Instagram, ¿verdad? Exacto, exacto. Si la quieres eliminar dentro de 5 años, que la puedes eliminar, pero tienes que tenerla... Si por tiempo indefinido. Exacto. Ok. Tira, pero tira, uno, dos, tres. Y bueno amigos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo el video y si es así, apóyenme con unos deditos hacia arriba, denle like. También se pueden suscribir y así también les irán apoyándome muchísimo, muchísimo, muchísimo. Debado a este video también pueden contar la cajita de los comentarios y la campanita. Bueno, se suscriben también y si quieren ver los próximos videos y quieren decidir notificaciones, pueden darle a la campanita, a la campanita, a la campanita, le dan a la campanita y decidan notificaciones de todos los videos que vaya subiendo. Notificaciones. Notificaciones. Sería genial que en la caja de comentarios opines sobre cuál fue el maquillaje más original, el que menos gustó. También quiero saber qué opinas tú del video, si tienes alguna sugerencia, cualquier cosa que quieras decirme. Sería súper genial que les digas la cajita de comentarios. Muchísimas gracias, Cristian, por acompañarme en este video. Creo que este va a ser el primero de muchos videos que voy a estar contigo. En la pantalla van a estar apareciendo las redes sociales, tanto las mías como las de Cristian. Saludos, me despido, Cristian Gil. No se pierdan más videos de este chamo que es excelente. A visitarlos, señores. Buena vibra, Venezuela. Besos para ustedes. Chao. Un abrazo. Los quiero, los quiero. Contrazos. No se pierdan Feliz. No se pierdan más chía. No se pierdan más en los resultados. No se pierdan anugerrarme. Primeroruck. En muy feliz. Agosto. Estoy tan creyas en el canal. Hoy es un problemao. Direct ambiente en la miätzol. Un saludo. Resp Towelettscíficeno.